¿Por qué se debe ocultar esto que estamos sintiendo? ¿Por qué negarles que nos estamos muriendo de amor? En cada beso, cada caricia es un derroche de pasión que hace mi cuerpo vibrar y hasta mi piel erizar. Pero es prohibido, no nos podemos amar delante de ellos. Debemos disimular porque tu vida está hecha, mi futuro está pendiente, amigos, nada más. Delante de la gente prohibido, no nos podemos amar delante de ellos. Debemos disimular porque tu vida está hecha, mi futuro está pendiente, amigos, nada más. Delante de la gente. Como quisiera gritar, decir a los cuatro vientos que nos amamos y este es nuestro sentimiento de amor. Pero es prohibido, no nos podemos amar delante de ellos. Debemos disimular porque tu vida está hecha, mi futuro está pendiente, amigos, nada más. Delante de la gente. Delante de la gente prohibido, no nos podemos amar delante de ellos. Debemos disimular porque tu vida está hecha, mi futuro está pendiente, amigos, nada más. Delante de la gente. Delante de la gente, amigos, nada más. Amigos, nada más prohibido.